Disípulos del Señor que van a levantar su teléfono y van a marcarle 0276-343-1662 Hoy tenemos preguntas también del centenario Y nuestros discípulos deben también tener su Biblia en mano Porque hoy hay que completar las citas bíblicas que tenemos en el programa del día de hoy Eso, así le canta Mariela ¿Cómo canta Mariela? Muy bien Mariela Estamos en vivo, está sonando aquí en vivo en Radio Natividad Abraham, avísame Listo, entonces nos vamos con nuestros discípulos en línea ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con preguntas? Con preguntas Vamos a empezar con preguntas Sobre la diócesis Del centenario de nuestra diócesis de San Cristóbal Nuestros discípulos que marcan el 076-343-1662 Mariela, ¿qué premios tenemos para nuestros discípulos? Tenemos unos libros muy interesantes Hay un solo y único ganador, manda Un solo ganador ¿Todo eso se lo va a llevar? Sí señor, es un combo Tenemos la novena, el Espíritu Santo Un catecismo, con este fue que crecí yo el catecismo Y un yucat Esto estaba logrado casi como en 20 dólares este yucat Y, pero esto lo podemos dejar para el próximo Que dice, si me amas no me quieras Es un libro Es un libro que nos otorgó la hermana Maura Moncada Y dijo para que lo rifen allá Ah bueno, entonces vamos a dejar dos ganadores entonces Mariela Sí señor Listo, este combo de catecismo y este libro Si me amas no me quieras Vamos a ver si nos nota Suena interesante, déjeme leerlo primero Me dice Abraham que tenemos discípulo en línea No, todavía no 0276-343-16-612 Como acabamos de decidir Dos ganadores Mariela Dos Uno que se va a llevar ese libro Que se llama, si me amas no me quieras Que quisiera leerlo también antes Y luego está este librito Que es del Espíritu Santo Señor y Dador de Vida De María de García Este catecismo también De las ediciones paulinas Y el Yocat Que es un catecismo Un compendio de catecismo Para los jóvenes Y que también Les puede servir para nuestros muchachos Que van a empezar su proceso De catequesis Ahorita en el mes de octubre En las diversas parroquias Bueno, ¿dónde están nuestros discípulos? Que levanten la mano Le levanten la mano Perdón, que levanten el teléfono ¿Y dónde están los discípulos? Que tenemos bastantes premios Dos Tenemos dos premios ¿Dónde están nuestros discípulos? Que levantan el teléfono Y marcan el 0276-343-1662 Tenemos allí nuestro primer discípulo en línea Buenos días Muy buenos días, Padre Deme su tanta bendición Dios me la bendiga ¿Con quién tenemos el gusto? Cielo oyente de Radio Natividad Diana Navarrete Diana Navarrete Hola, Diana Nuestra oyente Fiel oyente de Radio Natividad Un saludo, Diana Gracias Igualmente para ustedes Gracias Bueno, Diana Suena así Las preguntas De quién quiere ser discípulo de hoy ¿Sí conoce un poco La historia de nuestra iglesia del Táchera? Un poquitico Un poquitico Amén Le va a iluminar Está súper fácil Mariela la hizo súper fácil El día de hoy Atención con la pregunta Que dice así Ajá Listo Ajá, Dianita La pregunta dice ¿Qué día celebramos los 100 años de la diócesis de San Cristóbal? Repito ¿Qué día celebramos los 100 años de la diócesis de San Cristóbal? Tenemos cuatro opciones Opción A El 20 de octubre Opción B El 31 de octubre Opción C El 12 de octubre Opción D El 29 de octubre Todo está en octubre Esa es la pista más rápida Con el favor de Dios El 12 de octubre del 2022 Celebramos los 100 años de nuestra diócesis El 12 de octubre Dice Diana Respuesta definitiva, Diana Respuesta definitiva Totalmente Bueno Segura dice Diana Vamos a ver qué dice Abraham Bueno, Abraham Muy bien, Diana Así es El 12 de octubre ¿En dónde va a ser, Mariela? ¿Sí se acuerda? ¿En dónde va a ser? Disculpe ¿Señora? No, yo iba a responder Ah no, Diana Responde Diana, responde Tú eres la que tiene prioridad Ah, gracias En el Pueblo Nuevo En el Campeones del 97 Dios mediante Va a ser Nuestra celebración Muy bien, Diana Claro que sí Me queda cerca Me queda cerca Le queda cerca a Mariela Para que nos vayamos Al gimnasio cubierto De Campeones del 97 Muchísimas gracias, Diana Sí, lo bendiga, padre Amén Recibimos esa bendición Y estaba leyendo ayer Que tiene una capacidad máxima De 7 mil personas Este gimnasio cubierto De Mariela Para albergar A todos nuestros Fieles Peregrinos De nuestra iglesia local De San Cristóbal Entonces, 12 de octubre Los esperamos Celebraremos estos 100 años Muy bien Por Diana Navarrete Nos vemos Con el favor de Dios En ese día Sí, señora Nos vemos Que le queda muy cerca Muy cerquita A pie, me voy a pie Porque no va a ver Dónde estacionar Si hay estacionamiento Segurado Pero para los peregrinos Que vienen desde afuera Los fieles que vienen Desde afuera Así es No, ahí hay espacio suficiente Tenemos otro oyente en línea Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Xiomara Xiomara ¿Apellido Xiomara? Rodríguez Xiomara Rodríguez ¿Dónde nos llama Xiomara? Génaro Méndez Génaro Méndez Aquí en San Cristóbal Tenemos buena audiencia Génaro Méndez Siempre están llamando Bastante Génaro Méndez Xiomara ¿Usted es discípula del Señor? Sí, señor Claro Muy bien ¿Y cómo es discípula del Señor? Pues conoce su iglesia Conoce también la historia Un poco sobre Nuestra iglesia En San Cristóbal ¿Verdad? Sí Bueno Xiomara La pregunta dice así Atenta Dice ¿Cuál fue el primero obispo De la diócesis de San Cristóbal? Está fácil Repito ¿Cuál fue el primero obispo De nuestra diócesis de San Cristóbal? Opción A Monseñor Mario Moronta Opción B Monseñor Tomás Antonio San Miguel Opción C Monseñor Méndez Moncada Opción D Monseñor Gonzalo Ontiveros Está súper fácil Xiomara Vamos que sí se puede ¿Cuál fue el primero obispo De la diócesis de San Cristóbal? Por allá en el año 1922 En los años 1600 Doña Xiomara ¿Cómo vamos? Te repito las opciones Repetimos las opciones Ajá El primero obispo ¿Cuál fue? Opción A Monseñor Mario Moronta Opción B Monseñor Tomás Antonio San Miguel Opción C Monseñor Méndez Moncada Y opción D Monseñor Gonzalo Ontiveros Estando nervios Ahí Xiomara Xiomara ¿Se fue? Xiomarita Monseñor Monseñor Tomás La B La opción B Opción B Dice Xiomara Tomás Antonio San Miguel Respuesta definitiva Xiomarita Mire que me puse a sudar Me puso a sudar Yo pensaba que se había ido Vamos a revisar en Google rápido Xiomara Respuesta definitiva Dice opción B Y Monseñor Gonzalo ¿No es? Monseñor Gonzalo Monseñor Gonzalo Lo tenemos ahorita en el carone Ah Pero está bien informada Muy bien La respuesta es A ver Ajá ¿Qué dice? Muy bien Tomás Antonio San Miguel 2912 Siervo de Dios ¿No? Y siervo de Dios Sí señora Siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel Monseñor Méndez Moncada ¿No fue obispo? No fue obispo El decano de sacerdotes aquí en San Cristóbal Y Monseñor Gonzalo Como dijo Xiomarita Está en el vicariato apostólico de Caroni Gracias por estar con nosotros Xiomara Muy bien Estás participando Oye que nuestros discípulos Están bien informados ¿Verdad Mariela? Sí Han estudiado Bendito sea Dios Ahorita lo ponemos en Biblia Vamos a poner en Biblia Vamos a poner una de Biblia El próximo discípulo Que marque el 076 343 1662 Debe tener Biblia en mano Biblia en mano Para el próximo discípulo en línea Porque vamos a completar La cita bíblica Recordamos que todos nuestros discípulos Siempre deben estar Orantes Con la palabra de Dios Siempre Con la palabra de Dios En un lugar especial En su casa En su habitación En la mesa de noche Es muy importante Que tengamos ahí siempre Biblia en mano Tenemos Nuestro discípulo en línea Buenos días Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Estefanía Sierra Estefanía Sierra ¿Dónde nos llama Estefanía? De Palo Gordo Sector Cifuna Sereno Estefanía Sierra Desde Palo Gordo Estefanía ¿Tiene Biblia en mano? Sí señor Bueno Ya tiene Biblia en mano La cita que tenemos Que completar La tiene Nuestra hermana Mariela ¿Cuál es Mariela? Estoy buscando Nos vamos Ya Le doy la cita Estefanía Ya tiene su Biblia en mano Estefanía Muy rápida Estefanía como que nos ha llamado ya Me suena ese nombre ¿Ah sí? Ajá Estefanía Nos vamos a A la carta De San Pablo A los Romanos San Pablo A los Romanos ¿Eso por dónde queda? Eso es la propia Italia Gracias a mí En la Biblia Ajá Los Romanos El Nuevo Testamento Nuevo Testamento Claro Una de las cartas Del apóstol San Pablo Me avisa cuando te ubiques en Romanos Epístola a los Romanos Ajá Sí señora Epístola a los Romanos Carta a los Romanos Carta a los Romanos Capítulo 12 Versículo 16 Yo leo un pedacito Y tú continúas ¿Ok? Capítulo 12 De los Romanos Versículo 16 16 Ajá Y yo inicio ¿Oíste? Dice Vivan en armonía Unos con otros ¿Era epístola a los Romanos? Sí Sí señora Romanos 12 Versículo 16 Romanos capítulo 2 12 12 Ah Ok Ok Ajá Esta niña está bien juiciosa Versículo 16 Ah ok No me había ubicado Ok Listo Bien Entonces yo digo Vivan en armonía Unos con otros Sin complaceros En la altivez Atraídos más bien Por lo humilde No os complacáis En vuestra propia sabiduría Muy bien Excelente Vamos a leerlo nuevamente Estefany Léelo completo Eso Tiene muy buen contenido El mensaje que quiere transmitir Pablo ¿Cuál es? Léelo El 16 El pedazo que yo leí Y el que tú leíste Oíste Tened un mismo sentir Los unos para con los otros Sin complaceros En la altivez Atraídos más bien Por lo humilde No os complascáis En vuestra propia sabiduría Muy bien Romanos 12 Versículo 16 Muchísimas gracias por estar con nosotros Estefanía ¿Cuántos años tienes? 12 Tienes 12 años 12 años Bravo Estefanía Excelente Muy bien Excelente Y como maneja la Biblia rápidamente Gracias Estefanía Está participando por estos premios Dios me la bendiga Excelente esto de la humildad Padre Bueno desde el domingo En el evangelio En las lecturas Este Se ha estado hablando de la humildad Todos estos días Se ha como manifestado ese término Y fíjate lo que dice hoy No busquemos grandezas No busquemos más grandezas Sino que debemos complacernos en la humildad Y en la sencillez Así es el que nos invita Porque el Señor Se regocija en los corazones humildes Y sencillos Vamos con otra Con otra Otra cita bíblica Mariela Para quienes Marquenle 0276 1343 1662 Deben tener su Biblia en mano Porque todo discípulo del Señor Siempre tiene su Biblia Está consultando la palabra de Dios Cuando va a tomar una decisión También lee palabra de Dios Cuando va a regañar a sus hijos También lee palabra de Dios Cuando quiere orar Cuando quiere orar Por supuesto Lee la palabra de Dios O sea, tenemos discípulos en líneas Que siempre van marcando 076 343 1662 Buenos días Hola Hola, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Sí ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Buenos días Yo me llamo Eugen Arce García Carvajal Desde la Parroquia Santa Ana Miguel Ángel García Desde Santa Ana Miguel Ángel ¿Cuántos años tienes? Ocho Tienes ocho años Y está con mamá Papá Abuela Sobrina Está con su familia Para que puedan completar la cita Con mi tía Tiene allí la tía Bueno, la tía le tiene que ayudar A buscar en la Biblia ¿Verdad? ¿Sí sabe buscar en la Biblia a Miguel Ángel? Sí Muy bien Miguel Ángel Excelente Bueno, le vamos a dejar entonces Con Mariela Que tiene la cita bíblica Mariela Para Miguel Ángel Y la tía también Que está participando En ¿Quién quiere ser discípulo? Listo Aquí vamos Miguel Ángel Vámonos A buscar El Evangelio de San Lucas Evangelio de San Lucas Miguel Ángel ¿Ya se está ubicando por allí? Sí Ajá Ajá Muy bien ¿Qué dice? Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Versículos 54 al 56 Yo inicio leyendo ¿Oíste? Me avisas cuando ya te Me avisas cuando te ubiques ya en el versículo 54 Del capítulo 10 9 9 Capítulo 9 9 de Lucas ¿Cómo vas? Ajá Yo inicio Ajá Ajá No, pero él Ajá Bueno, pero va a seguir Yo leo un pedacito Y tú continúas ¿Te parece? Sí Ok, entonces dice Al ver esto Sus discípulos Santiago y Juan Le dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Bajar fuego del cielo Que los consuma? Ayayay Continúa Pero Pero Volviendo Se ven Les Rependió Y se fueron A otro Pueblo Muy bien Muy bien, Miguel Vamos bien Vamos bien Muy bien Muy bien Excelente, Miguel Ajá ¿Qué más dice? Mientras iban caminando Ajá Uno le dijo Te seguiré A donde quieras Que vayas Muy bien Muy bien Bravo Excelente, muy bien Excelente Miguel Ángel Desde Santa Ana de Táchira Está participando Por estos premios Junto a la tía también Gracias Miguelito Niños muy valientes Te felicito Ay, qué bien Ocho añitos Y con la palabra de Dios Ahí junto con su familia Es que Hay que seguir dando Y demostrando Que en nuestra iglesia Del Táchira Tenemos gente buena Gente santa Gente de Dios Mariela Bueno, vamos a ir Otro tema musical Pero tenemos otro discípulo En línea Con este discípulo Cerramos esta parte Del ciclo Porque tenemos Más citas bíblicas Quien llame En este momento De tener también Biblia en mano Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Victoria María Victoria ¿Dónde nos llama? De aquí de San Cristóbal María Victoria Vamos a bajarle un poquitico Al reproductor Del Radio FM Por favor Para no tener allí El feedback María Victoria Desde San Cristóbal ¿Es discípula del Señor María Victoria? ¿Qué? ¿Discípula del Señor? Sí Sí, es discípula del Señor Bueno ¿Tienes Biblia en mano? Señorita María Victoria ¿Tienes Biblia en mano? Bueno Le dejamos aquí Con Mariela Mariela ¿Cuál es la pregunta? La cita bíblica Nos vamos A la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Ya Ajá Capítulo 2 Listo Ok, entonces yo inicio leyendo el versículo 3 Y tú continúas, ok Dice No hagan nada por rivalidad o vanagloria Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo Allí, ya ahí Si quieres lees el siguiente versículo No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocupéis Cada uno por los demás Muy bien, muy bien Excelente Muy bien María Victoria está participando por estos premios que tenemos Y recuerde siempre hacer vida, esta palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Ver que los otros, obtener a los otros pues mejor que nosotros En el sentido de que hay que servir y buscar los últimos puestos, ¿verdad María Victoria? Claro, la idea no es brillar No es brillar Sino que Como la sal La sal que le da el gusto, pero no se ve La sal no se ve, usted no ve la sal ahí dentro del plato de comida Sino que la sal le da ese gusto Así tenemos, estamos llamados a hacer eso No brollear, sino que con nuestra luz hacer que otros también sean iluminados Gracias María Victoria Ya se nos fue María Victoria Con María Victoria y estos cinco participantes Nos vamos al siguiente tema musical de la mañana de hoy Ya venimos María, ¿la qué tenemos? Ajá El himno nacional, digo, el canto que nos gusta 101.7 FM y 95.7 FM También a través de Roca Estéreo Nos escuchan por la 100.5 FM Roca Estéreo con actitud evangelizadora Y ecos del Rosario Por la 93.5 en Kenikea, San José de Bolívar, en El Piñal, en La Florida Y por donde el Señor lo disponga Vamos a saludar rápidamente a quienes nos envían sus mensajes Muy bonito programa San Cristóbal también reportando En línea, buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Antonella Antonella, ¿cuál es el apellido? Morales ¿De dónde nos llama Antonella? De la abeja de Palmira Ah, abeja de Palmira ¿Quién está por allí y acompañándole? Mi abuela Bueno, entonces esta pregunta está súper fácil Porque su abuelita debe conocer también la historia De nuestra iglesia de San Cristóbal ¿Cuál es la pregunta, Mariela? Adelante La pregunta dice así ¿Cómo se llama la Catedral de San Cristóbal? ¿Cómo se llama la Catedral de San Cristóbal? Aquí están las opciones Opción A El Señor de los Milagros Opción B Nuestra Señora de las Nieves Opción C El Señor de Limoncito Opción D Sagrario Catedral Está súper fácil Muy, muy fácil Ajá Suena el teclado Repetimos la pregunta Ajá, Antonella dice ¿Cómo se llama la Catedral de San Cristóbal? ¿Qué nombre recibe? Ajá ¿Qué nombre tiene, pues? El Señor de los Milagros Opción A Opción B Nuestra Señora de las Nieves Opción C El Señor del Limoncito Y opción D Sagrario Catedral Opción C Sagrario Catedral ¿Cuál es la...? Opción... No, sería la opción D Opción D Sagrario Catedral Es la última ¿Esa es la que tú decides? Sí Respuesta definitiva Sí, señor Vamos a ver qué nos dice entonces Abraham Respuesta definitiva Dice Antonella Sagrario Catedral Claro que sí Muy bien Muy bien Consultó muy bien Antonella Está participando por estos premios Que tenemos al final de nuestro programa Antonella Muchísimas gracias Gracias Sagrario Y es denominada como Parroquia Sagrario Catedral Así se llama Un saludo Aprovecho a saludar a los hermanos de Maús de la Parroquia Sagrario Catedral Y al Padre Lucio Ay, al Padre Lucio A todos, a todos A todos los hermanos de Maús A todos los grupos apostolados Bueno, doña Mariela También tenemos ahí El Señor de Limoncito Reposa dentro De la Catedral de San Cristóbal ¿No? Es también santo y protector De la ciudad ¿Y qué más? ¿Cuáles eran las opciones que teníamos por allá? Nuestra Señora Nieves No, eso es por allá en Bogotá Y el Señor de los Milagros Sí, también Y el Señor de los Milagros Es una tradición que tiene Colombia cada 14 de mes Ah, claro Como usted viene recién de por allá de esos lados Pues trae la influencia Así es, muy bien Muy bien Recuerden 076-134-131662 Vamos a continuar con más preguntas y opciones Para ir conociendo un poco más Sobre la historia de nuestra iglesia en San Cristóbal Señora Un saludo a la señora Olga Chávez Que está hoy de cumpleaños Asidua, oyente de Radio Natividad ¿Dónde vive Olga? Le envía un saludo, padre Vamos a enviarle un saludito especial a Olga Que está escuchando Radio Natividad Que está de cumpleaños En el día de hoy Que también es discípula del Señor Tenemos otro oyente en línea Buenos días Otro discípulo del Señor ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Fernanda Ramírez Núñez María Fernanda Núñez María Fernanda ¿De dónde nos llaman? María Fernanda ¿Aló? Venimos de la grita Vienen de la grita Nos están escuchando Vamos a San Cristóbal Ok Vienen de la grita Están aquí en San Cristóbal Están escuchando Radio Natividad Están participando Bájale un poquito al radio El volumen Porque hace feedback Ok Vamos a bajarle un poquitico Al reproductor FM Ahorita sí María Fernanda Núñez Que está participando María Fernanda ¿Es discípula del Señor? Sí Muy bien Adelante María Fernanda La pregunta dice así Dice ¿Cuál es el actual obispo Al vicariato apostólico del Caroní? Repito la pregunta ¿Cuál es el actual obispo Al vicariato apostólico del Caroní? Del Opción A Monseñor Francisco Escalante Opción B Monseñor Gonzalo Ontiveros Opción C Monseñor Juan Alberto Ayala Opción D Monseñor Tulio Ramírez Está fácil porque ya por ahí lo dijeron ¿Cuál es el actual obispo Del vicariato apostólico de Caroní? Opción B Ayayay Opción Monseñor Ontiveros Monseñor Ontiveros dice Respuesta definitiva María Fernanda Sí Pero ese sí sonó así como débil María Fernanda Dilo así como Como una discípula del Señor Sí Dice María Fernanda Ajá Vamos a ver qué nos dice Opción B Gonzalo Ontiveros Muy bien Excelente Muy bien María Fernanda Está participando por estos premios Atención al final de nuestro programa Un saludo Un saludo Monseñor Gonzalo Un saludo especial a Monseñor Gonzalo Ontiveros María Fernanda está diciendo que María Fernanda habla Muchas gracias por dejarme participar en un programa muy bonito Bueno Mariela que nos viene a alegrar aquí todas las mañanas Es que los dos somos un dúo dinámico como los discípulos de Mahú Padre De dos en dos Muy bien de dos en dos Bueno Mariela vamos a decirle también a las personas que Monseñor Gonzalo Ontiveros es parte de nuestro clero de nuestra fraternidad sacerdotal Nace de aquí como obispo es llamado también por la iglesia a través del papá francisco para atender formar y evangelizar a estas tierras indígenas del caroní presente en el estado bolívar que desde hace varios años la diócesis san cristual tiene este encargo también por el papá francisco Tenemos otro oyente en línea y vamos con Biblia Vamos a ver si nuestro discípulo en línea ya tiene su Biblia en mano Buenos días Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Anthony Sánchez Anthony Sánchez Anthony ¿Dónde nos llama? De la parroquia San Pedro Apóstol de la Palmitas Ay 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 y nos está escuchando ¿Por dónde? ¿Por Roca Estéreo? Roca Estéreo Muy bien Un saludo al padre Carlos Anthony Sánchez desde la Palmita Anthony ¿Tiene su Biblia en mano? Sí, sí, sí la tengo Listo, tiene Biblia en mano nuestro hermano Anthony desde la Palmita Nos escucha por Roca Estéreo 100.5 FM allí Y Mariela tiene la cita bíblica que le va a indicar don Anthony Ajá, Anthony vámonos a la carta del apóstol San Pablo a Santiago La carta del apóstol San Pablo No, no, la carta de Santiago es Eso es, sí es verdad padre, estuve un lapso en martes Es la hora del almuerzo padre Yo sí decía, yo como que nunca he pronunciado el apóstol San Pablo o el apóstol Santiago Es la carta de Santiago, muy bien Es la carta de Santiago, sí Sorry, sorry, esas cosas pasan a veces ¿Quién es Santiago? Una de las tantas cartas que hay Una de las tantas cartas que hay en el Nuevo Testamento Menos mal que lo tengo aquí padre Y le di todas esas clases de teología, filosofía Santiago, ¿está ubicado en la carta de Santiago? Estoy, estoy buscándola padre Ah, ok, ok Muy bien, muy bien, eso está al final ¿Al final de qué? Al final, y al final Muy bien, muy bien, muy bien Eso está cerca de, a ver, ya le digo ¿Qué capítulo dio? Todavía no le he dicho el capítulo Capítulo 4, por si acaso Ya, padre, que estoy buscando, no lo encuentro No me empuje, que ya me caigo Ando buscando Adiós, Jesús A eso, a Cristo A Cristo Jesús Estamos buscando a Cristo Jesús Muy bien, en el Nuevo Testamento está la carta de Santiago Santiago creo que es el que habla también de la lengua, algo así Ay, sí señora, hay que tener mucho cuidado De los enfermos, de los enfermos Padre, ¿me puede dar otra cita? Porque en realidad no la encuentro ¿Será que se la quitaron de la Biblia, Anthony? Al final de la Biblia Bueno, vamos acercándonos al final Depende, vamos a ayudarle aquí, Santiago Estamos aquí para ayudarle Eso está antecrito ¿Qué versión tiene de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la versión? Hola Latinoamérica De Jerusalén Sí, Latinoamérica Ok, listo Tenemos la misma por aquí Ok, entonces Santiago va después De De Timoteo De Tito ¿Sí? Después de Los Hebreos ¿Ya está al final? Ajá Sí, ya está al final Casi acercándonos al Apocalipsis Sí, señor Hebreos Ya conseguí Hebreos Bueno, pase Después de Hebreos viene Santiago Pedro Ajá Pedro, antes de Pedro Justo antes de Pedro Santiago Listo, Santiago Tiene allí, listo Muy bien Tiene Santiago Ajá, entonces ahora nos vamos al capítulo 4 Versículos 5 y 6 Capítulo 4 Ajá Yo inicio Leyendo Y tú continúas Antonio Antonio En el versículo 5 Yo inicio Dice así Un pedacito Y tú continúas Dice Ok No sin razón Dice la Escritura El Espíritu que ha hecho habitar en nosotros Y que nos da lo mejor Es un Espíritu celoso Y por eso Añade Dios Resiste a los orgullosos Pero hace favores a los humildes Muy bien Excelente 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 Muy bien, Anthony Anthony, costó pero lo logramos Lo logramos todos juntos Anthony, leemos los dos versículos completos Léelo tú completo El 5 y 6 Ajá El 5 y 6 No sin razón Dice la Escritura El Espíritu que ha hecho habitar en nosotros Y que nos da lo mejor Es un Espíritu celoso Y por eso Añade Dios Resiste a los orgullosos Pero hace favores a los humildes Muy bien, Anthony Excelente Gracias por estar con nosotros Desde La Palmita Y por sintonizar Roca Estéreo 100.5 FM Con actitud evangelizadora Como dice el Padre Carlos Muchísimas gracias, Anthony Atención al final Atención al final del programa Atención al final del programa, Anthony Para que puedas participar también De estos premios Bueno, qué bonito Que estas emisoras parroquiales y católicas Se unan a Radio Natividad Para seguir transmitiendo la Buena Nueva Qué bueno Y sobre todo que los niños Los jóvenes están activos Sí, señora Y mire, Mariela ¿Cómo pudimos ayudar también A buscar las Sagradas Escrituras? Sí, señor Sí, señor La Biblia es bueno Uno se enamora Cuando empieza, se enamora Sí Se enamora porque hay tanta enseñanza Bueno, palabra de Dios Es palabra de Dios Y así alabamos al señor Tenemos preguntas O cita bíblica Para el próximo oyente en línea Podemos hacer una pregunta Otra pregunta con opciones Para quien marque el 027 6, 3, 4, 3, 16, 6, 2 Nos escriben por aquí también Que cuál es el dial En Kenikea De esta emisora católica Ecos del Rosario Es 93.5 FM Ahí nos escuchan En Kenikea Por la 93.5 FM Ecos del Rosario Radio Natividad Unida De 10 a 12 de la mañana Tenemos entonces Preguntas con opciones Y tenemos otro discípulo en línea Buenos días Aló, buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Ángela Zavala María Ángel ¿De dónde nos llama? María Ángel Desde Lomas Blancas Vía Cordero Sí señora María Ángel ¿Y es discípula del señor? Sí señor Bueno Tenemos Preguntas con opciones María Ángel ¿Qué tanto sabes De La historia De San Cristóbal De la iglesia de San Cristóbal? Más o menos Más o menos Aquí tenemos a María La que nos va a ayudar también Tienes una amiga cerca Puede llamar a un amigo La pregunta dice así ¿En qué año tomó posesión canónica Monseñor Mario Moronta En San Cristóbal? Está súper fácil O sea ¿En qué año llegó Monseñor Moronta A la diócesis De San Cristóbal? Tenemos las opciones En María Ángel Opción A 1.999 Opción B 2.002 Opción C 2.015 Opción D 2.022 Está súper Súper fácil Esas opciones ¿Me repite los años? Por favor Le vamos a repetir Los años ¿En qué año Llegó Monseñor Mario Moronta A la diócesis De San Cristóbal? Opción A 1.999 Opción B 2.002 Opción C 2.015 Opción D 2.020 Está Súper fácil ¿Le decimos cuántos años tiene Monseñor Moronta? Tiene varios Si le decimos los años que tiene Lo sacan rápidamente ¿Quiere pistas María Ángel? Sí, quiero pistas Por favor Una de las pistas es que Tiene 23 años Ya aquí en San Cristóbal Monseñor Mario Como padre Como pastor 23 años 23 años Ahí está ya la pista Suma, resta, divide, multiplica Suma, resta, divide, multiplica ¿Añade María Ángel? Unos segundos Unos segundos ¿Quiere unos segundos María Ángel? Mientras tanto Le recordamos Que Monseñor Moronta Es el quinto obispo De San Cristóbal En el 2015 23 años Tiene Monseñor Moronta Llegó en el 2015 2015, respuesta definitiva María Ángel No Ah, la quiere descartar Llegó antes que terminara El siglo XX 1999 Respuesta definitiva María Ángel Sí, señor Opción Opción A 1999 Vamos a ver Respuesta definitiva Dice María Ángel Vamos a ver Que nos puso a sudar Ya va Préndame el aire acondicionado Por favor Muy bien María Ángel Excelente Estás participando María Ángel Gracias Con una ayudita Pero bien Desde Cordero No se te olvide Chao, gracias Muchísimas gracias Recibimos a nuestro último Participante El décimo participante Sí Con una cita bíblica Con una cita bíblica Sí Nos hizo sudar Bueno Durante estos 23 años Monseñor Moronta Ha establecido También a esta Dioses y San Cristóbal Con este segundo Sínodo Que ya vamos ahorita A un tercer sínodo Con el proyecto De comunidades participativas La activación De las comunidades Eclesiales de base En cada una De nuestras parroquias Además un proyecto Educativo En el seminario Santo Tomás Y aquí no Además la cercanía Que ha tenido Como padre y pastor Con todo este pueblo Tachirense Es lo que lo va a Identificar más Esa es su palabra Clave La cercanía Sí señora Y recientemente Bueno nos acompañó Allá a la gente De los hermanos Pues de los cursillos De cristiandad Y de la hermandad De Maús En la parroquia Santísimo Salud Hay un titular Que le dio la vuelta También a la región Tachirense Y es que Monseñor Pedía y exigía A los grupos A estos movimientos A los cursillistas Y también A la fraternidad De Maús Que ellos Le exijan Y se dejen formar En cada una De sus comunidades Parroquiales Es muy bonito También eso Exijan formación Y fórmense La necesidad De Monseñor Moronta Insistir siempre En formarse Y exigir formación Eso es algo bien bonito Bueno y por eso Este programa Los discípulos Porque es una respuesta A lo que ha pedido También Monseñor Ser que Que podamos formar A nuestros oyentes En Radio Natividad Mariela Si en el nombre de Dios Tenemos nuestro Último Disípulo en línea Mariela Buenos días Buenos días Mi nombre es Jorge Andrés Jorge Andrés ¿De dónde nos llama Jorge? Desde la ermita Desde la ermita Que nombre tan bonito Jorge Andrés Andrés ¿Cuál es el apellido Jorge Andrés? Castillo Ramírez Castillo Y Jorge Andrés Nos llama Desde la ermita Jorge Andrés ¿Usted es discípulo del Señor? Si Muy bien Jorge Andrés Biblia en mano ¿Tenemos por allí? Si Listo Mariela tiene la cita bíblica Que hay que completar A ver Jorge Andrés Vamos a buscar El libro de los Hechos de los Apóstoles Rápidamente Buscamos En el Nuevo Testamento Hechos de los Apóstoles Biblia Búscame Búscame mamá Por favor Vamos pasando Espíritu Santo Ayúdalo Espíritu Santo Hechos de los Apóstoles ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya lo tiene? Capítulo 20 Capítulo 20 Capítulo 20 Ajá, listo Muy bien, entonces yo inicio Voy por el versículo 19 Lea un pedacito Y tú continúas, ¿ok? Sí Muy bien Dice así He servido al Señor Con toda humildad Con lágrimas Y en todas las Pruebas Que me han Causado Las Intrigas Intrigas De los Judíos No me No me he dejado De hacer Todo lo que Pudiera Ser útil Les prediqué Y les Enseñé Tanto En pueblo Como En público Como en sus Casas A judíos Y griegos Les He Inculcado El Arrepentimiento Frente a Dios Y a la fe En nuestro Señor Jesús Muy bien Excelente Andrés Excelente Muy bien Jorge Andrés Está participando Por estos premios Al final Porque ya nos vamos Al sorteo Gracias Jorge Andrés Saludos a toda su familia Muy bien Con Jorge Señor Dígame Una de las morochas Ajá Mire Muy bien Sí Ya Dios me lo bendiga Ya estaba por allí Por Jorge Andrés Muy bien Jorge Excelente Felicitaciones ¿Cuántos añitos Tienes Jorge? Diez Muy bien Felicitaciones Por su servicio Y por también Ser discípulo del Señor Bueno con Jorge Andrés Ahora sí Mariela Tenemos que cerrar El ciclo De los participantes De los discípulos Que estuvieron siempre Respondiendo a nuestras preguntas Y completando la cita Tenemos que No nos da chance De irnos a tema musical Sino a sortear De una vez Se van dos ganadores La producción No nos Producción El biombo Para la próxima Muy bien Nos vamos Del uno al diez Mariela Nuestra mano Y nuestra mano inocente De Radio Natividad Raquelita Del uno al diez Del uno al diez El número cinco Nos dice Raquelita Y se lo lleva Este libro Si me amas No me quieras Y con La novenita El Espíritu Santo La niña María Victoria De San Cristóbal Se lleva Este libro Excelente María Victoria Puede venir A retirar Su Libro Y del uno Al diez Que no sea el cinco Para que se lleve Este chocat Y este catecismo Bien hermoso A ver Del uno A ver Raquelita Por aquí Aquí lo ven En triple W Radio Natividad El número nueve El número nueve Ay Dios mío Y con ayuda y todo Se lo lleva María Ángel Desde Cordero Se lleva Este Docat Yocat Muy bien Y este catecismo Tenemos nuestros ganadores Muchísimas gracias Mariela Por estar con nosotros Bravo Bravo Gracias padre Bueno Seguimos aquí En el nombre del señor Para antes Animando Nos vemos el otro jueves Con el favor de Dios Por si acaso Para irnos bien Parece viernes Hoy es jueves El jueves eucarístico Bueno María Les recordamos a nuestros oyentes Que llegamos siempre a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Gracias a Roca Estéreo 100.5 FM En La Palmita También en Kenikea Que nos escuchan Por la 93.5 FM Ecos del Rosario Y a nuestros hermanos En San Juan Radio En Ureña Nos escuchamos El día de mañana Para seguir compartiendo Fe y actualidad Chao Yo soy pobre y campesino Educado desde niño Para ser un buen Lavego Trabajador Muy honesto Como lo ha mandado Dios Para cultivar la tierra Y sacarle la cosecha Todos los días Me inclino de rodillas Oro y pido A mi Dios La bendición Yo no tengo nunca líos Porque ese no es Mi camino Trato de ser buen amigo Buen paisano Y buen hermano Y ese es mi mayor honor Para mí no hay más riqueza Entre el cielo Y la tierra Que la que me dan Mis padres Una esposa Y unos hijos Que son regalo de Dios Soy campesino Y ese es mi destino Amo la tierra Que Dios me regaló No necesito De lujos Ni de plata Para demostrarle Paisano Mi valor Soy campesino Y ese es mi destino Amo la tierra Que Dios me regaló No necesito De lujos Ni de plata Para demostrarle Paisano Mi valor Mi valor Mi valor Y ese es mi destino